Música Que todo ya pase, claro que le batalle Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G 63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo junto en la libreta Al trabajar de esta negra, pa' que se pase de negra Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando a leer Bien calado, compagadito Arriba la bandera vieja Lo doble fe Yaya Así nomás con palata Así nomás Compagadito Yaya Un día en el pa' rolar Los baby a mi me gustan más Parto de más atlac Dirigisando la ciudad Un jet particular Me pongo en cualquier lugar Estapando la zapal Al día en el pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con uno tenis noy Soy maleante y es lo que hagan Muy bueno para las cuentas Todo junto en mi libreta Ay, traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Tudo radio suenan y suenan Cante uno siempre toleverta Perfecto Yaya Yaya Y online is Gracias por ver el video.